Con una inversión cercana a los 7 mil millones de pesos, está prácticamente listo el Parque Integral Metropolitano. Al parque podrán acudir los amantes de los deportes extremos, quienes podrán actuar en las diferentes pistas construidas dentro del escenario. Muy excelente, es un parque que va a tener mucha tradición para sobre todo la juventud. Necesitamos que la colaboración de toda la ciudadanía, que nos dé una seguridad para poder cuidar este parque tan bello, que es único en Colombia. El parque, que fue construido en el barrio San Martín, una de las zonas vulnerables de Bucaramanga, espera ser el marco perfecto para el aprovechamiento del tiempo libre de todos los jóvenes. Pues para que la juventud se integre a nuestro parque, que haya mejor futuro para la juventud y mantener bien sanos y salvos. Se espera que pueda ser entregado al INDERBU, a las mejoras públicas o a los parques recrear, para que ellos le den el manejo adecuado.